Bueno, enfrentarnos a la América ya es una situación, vamos a decir, común, porque tanto ellos como nosotros somos los equipos que más calificaciones lleva dentro del campeonato mexicano. Entonces, la rivalidad es sana, es buena. Sabemos el tipo de equipo que vamos a enfrentar, su capacidad, tanto de sus jugadores como de su entrenador. Y naturalmente esperamos una serie muy pareja. De Nahuel, como todo jugador que pertenece a este plantel, nos hace falta. Queremos que todos estén al cien, estén sanos y esperamos que se recupere lo más pronto posible. ¿Muchas tardes? ¿Dónde está un momento? ¿Cómo dirías saber qué ha quedado más arriba en la parte? Bueno, yo creo que logramos uno de los objetivos que se planteó desde que iniciamos el campeonato, junto con nuestro presidente, Miguel Garza. Y naturalmente es muy satisfactorio siempre rendir buenas cuentas. Naturalmente ahora vienen otras etapas mucho más importantes y nosotros debemos de buscar cumplirlas, como es el deseo de nuestro presidente y de nuestra afición. El que yo elija no debe de pensar en querer jugar como Nahuel, ni ser Nahuel, debe de ser ellos mismos. Ellos están aquí porque tienen capacidad, han sido escogidos para pertenecer a este plantel, que naturalmente tienen entrenamientos junto con Nahuel. Y la capacidad que tienen, yo no tengo ninguna duda, por esto pertenecen a esta institución, a este equipo. Y yo creo que ellos deben de jugar, y de que yo elija, jugar con naturalidad. Naturalmente, demostrando su capacidad a beneficio del equipo, como pido a todo elemento de este plantel. La decisión de jugar en domingo y cambiar el día con los domingos, ¿a qué se le busca que los jugadores tengan un poco más de descanso? ¿Cómo vas a estar eso? Pues me preguntaste y respondiste. Es por esto, de tener un día más de descanso. Al final, vamos a tener que jugar, si llegamos a la final primero, Dios, jueves y domingo. Entonces, ahorita si empezamos a jugar jueves y domingo, pues no habrá ningún problema. Que el día de nosotros durante la fase de calificación a la liguilla es los sábados, es otra situación. Nosotros tuvimos el último partido el domingo. América tiene tres semanas o dos semanas que vienen preparándose. Entonces, yo creo que nos cae bastante bien para la recuperación de los jugadores, en vez de miércoles. Y también tendría que ver si realmente pudiera jugar el sábado. No, así pudimos porque era el tercero en escoger, Santos, León y nosotros. Pero preferimos, por el día de descanso, jugar el jueves y domingo. ¿Qué decirle a ellos para que, ya sea Ortega, ya sea Fernández, no tengan este obstáculo de la presión, de la verdad? Yo creo que, más que decirles, ellos tienen que sentir. Y yo creo que siempre les hemos demostrado este sentimiento. O sea, que tenemos confianza, mucha confianza en ellos. Y que ellos también se la tengan en ellos mismos. ¿Entiendes? Con esto yo creo que es un buen inicio. Mucha confianza. Ahorita estaba platicando con Claudio Suárez, mi compa, mi gran compa. Y mi amigo el director, que su papá es también muy amigo mío. Pero ellos no son de ustedes, ellos son primos. Aquellos con más lana, ¿verdad? Aquellos son como los rayados, ¿verdad? ¿Entiendes sobre la realidad que existe entre tú, entre ti y Miguel Herrera? Yo creo que sí, nos hemos enfrentado. Unas veces le ha tocado a él ganar, otras veces me ha tocado a mí. Pero yo creo que el trabajo que ha hecho Miguel siempre ha sido un trabajo destacado. Los equipos que ha dirigido generalmente están en una liguilla o están disputando el título como el nuestro. Entonces, yo creo que Miguel debe sentirse bien. ¿Me entiendes? Y naturalmente que vamos a tener una serie muy parecida a las que hemos tenido. El juego del jueves puede determinar ciertas cosas que nosotros debemos de estar atentos. Hoy platiqué con el doctor Salas y naturalmente tiene una lesión, pero tengo mucha confianza en mi departamento médico, que yo creo que nosotros logrando pasar a la siguiente fase, hay un porcentaje grande de que podamos volver a contar con él. Perdón, 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 quiten las preguntas de su compañera. Perdón, te entendí, 84. ¿Me perdonas, compa? Yo soy de 50, bueno, ahí deja. Yo creo que la palabra favoritismo, esto lo ponen ustedes, dependiendo del análisis que ustedes quieran ver, del punto que ustedes quieren llevar la situación. Yo creo que los ocho equipos, o sea, hicieron merecimientos. Después, naturalmente hay que sacar ciertos puntos, como tú mencionas, uno es que nosotros somos el último campeón, estamos buscando el bicampeonato. Santos es el equipo que mejor hizo durante toda la temporada, fue el más regular de todos. América, por su tradición, Monterrey, por todo su plantel, toda la expectación, Morelia, la sorpresa que dio Querétaro, el bien que jugó el fútbol, Necaxa, también fue una sorpresa muy grata. Entonces, junto con nosotros, yo creo que poner etiqueta de favorito a un equipo, pues, es de gusto, o es de análisis de comentarios de cada quien, llevarlo para donde tú quieras llevarlo, y después poner un porcentaje como cada quien lo pone, ¿me entienden? Yo creo que no debemos de ser descartados, ninguno debe de ser descartado, pero yo creo que nosotros, por lo que hemos hecho, inclusive de ser el campeón hasta ahorita, o sea, y buscar el campeonato, pues, tenemos, pues, un cierto porcentaje que la gente apuesta por nosotros. ¿Tú sabes que, por los que apuntan a ti, ese favoritismo es, además, el gran campeonato que tiene, pero ¿cómo lo tomas tú ahora con tantos trofeos que te respaldan? No soy centenario, amigo, así de sencillo, y todos vivimos en un país con una gran democracia, y la gente tiene el derecho de opinar, y yo no tengo por qué estar contestando. La verdad, es su derecho, y tiene toda la razón dentro de su pensamiento. Si no les gusta, bueno, están en su derecho, también como hay ciertos programas deportivos que yo veo, y digo, pues, no me gusta. Así también ellos tienen derecho, nada más que ellos se expresan directamente de una persona, y uno, pues, ¿para qué decir? Es que Roberto no me gusta. ¿Para qué? Al contrario, Roberto me cae muy bien. Pero en el medio futbolístico, también nosotros tenemos esta situación, de que ciertos programas, ciertas cosas, y esto que nosotros vemos, nosotros también tenemos el derecho de decir, pues no, nada más que nosotros sí cambiamos de canal y buscamos otro. En cambio, las personas, pues, te señalan más directamente. Pero no tengo por qué contestarles, ni enojarme. Esto me pasó hace 20 años. Cuando tenía 10 años de entrenador, yo creo que sí, pero ahora con casi 30 años de entrenador, es como recriminar a mi hijo, que hoy me critique. ¿No? Él tiene todo el derecho. Él hizo, pues, su carrera de comunicación y todo, y tiene su pensamiento, y él tiene el derecho de criticarme o de decir cosas positivas, pero son cosas normales y las he vivido durante 30 años y no estoy preocupado en cambiar nada. Mientras el carruaje pasa... ¿Quién sigue? ¡Ándale! ¿Qué opina del título de Alan Apoledo? ¿Título de Alan Apoledo? ¡Ah, qué padre! Creo que algo de las tres horas que dedicaba a él, diariamente le sirvió. Lo felicitarlo. Apoledo lo quiero mucho. Es un gran muchacho. ¿En la ausencia de Nahuel, ¿qué tanto puede cambiar o incluir en el estilo de la Guardia de Tienes? ¿Termán nunca la equipó que los pies y que a lo mejor los entrenadores pueden saber que está con el centro de la Guardia de Tienes? No creo. No creo que esto suceda porque ellos hacen el mismo trabajo que Nahuel y en los entrenamientos se busca tanto un equipo como otro de que tenga algo muy similar. Yo creo que el 70, 80 por ciento es igual. Inclusive creo que ustedes han visto que han entrado jóvenes en la portería en otros equipos y no se ve tanta diferencia. Y yo creo que esto es lo mismo que nosotros tenemos. ¿Vas? ¿Vas? Marcando del 2010 para acá la tendencia América, Santos, Tigres, Monterrey, con más niñas, ¿a qué cree que se debe que los otros tres grandes de la futbolita no tengan presencia ya en la fiesta? Bueno, de nosotros, pues yo creo que las directivas y los jugadores son lo que hacen que esto sea capaz. Nosotros, los entrenadores, somos dependientes totalmente de estas dos situaciones, apoyo directivo, resultado jugadores. Y yo creo que América, Santos, Monterrey, nosotros, pues somos los equipos que hemos tenido esta situación. De los demás, bueno, pues son equipos importantísimos en nuestro país que naturalmente, pues se espera, ¿no? Que tengan una reacción para beneficio de todos, tanto de ellos como del propio fútbol mexicano. Gracias.